Que tengo la culpa de todo Y empiezo a creer que es verdad El miedo alimenta tu enojo Ya no más es hora de actuar Porque soy indestructible Porque valgo mucho más de lo que dices Porque soy una mujer con cicatrices Que lucha por ser libre Porque soy indestructible Y me niego a acostumbrarme a que me humilles